Pleito de cantina. Contrario a lo que se pretende hacer creer desde algunos sectores, lo ocurrido la madrugada del sábado anterior en el antro conocido como el ruidoso, no deja de ser un simple pleito de cantina, eso sí, exacerbado por el indiscriminado consumo de alcohol y por esas expresiones culturales de violencia y degradación conocidas como narco corridos o corridos tumbados. Afortunadamente, hasta hoy lunes el antro el ruidoso permanece clausurado y todo hace indicar que no se le permitirá reabrir en lo que resta de la feria. En videos tomados al interior de este sitio, claramente se observa una agresión a botellazos contra el cantante que en esos momentos se presentaba y como después otros sujetos aprovechan para lanzar más botellas, hielos y hasta sillas. Llama la atención entonces que se pretenda construir en torno a este hecho un efecto Mandela, es decir, crear la confabulación de un recuerdo falso a partir de la difusión de un hecho que nunca existió, pero que se pretende convertir en una referencia enquistada en el colectivo a partir de propagar profusamente la versión irreal. Todo hace indicar la existencia de un solo disparo realizado al aire por un elemento o un guardia de seguridad en un afán de controlar a los ebrios y alterados brujosos, pero de eso a una balacera hay mucha distancia. Entonces, ¿a quién o a quiénes conviene crear esta falsa percepción de la Feria Nacional de San Marcos? Es una muy buena pregunta que deberá ser contestada en el transcurso de las próximas semanas. Gracias.